La violencia criminal no para en el país. Ayer fue asesinada la directora encargada de la penitenciaría del litoral. Con eso empezamos. Así es, la directora encargada que fue asesinada este jueves no tenía custodia a pesar de ocupar un cargo de alto riesgo en el sistema penitenciario. Diego Cuenca informa que la víctima laboraba desde hace 11 años en las cárceles. Eran las 6 de la tarde del jueves cuando María Daniela Icaza, de 35 años, fue atacada a tiros en la parroquia Pascuales en el norte de Guayaquil. El atentado ocurrió a 3 kilómetros de la penitenciaría del litoral, donde ella trabajaba como directora encargada de esa cárcel. A pesar de ocupar un cargo de alto riesgo en el sistema penitenciario, su hermano en la red social X denunció que ella no tenía seguridad privada ni del Estado. Y se movilizaba en un auto junto al conductor que le hacía expreso para llevarla a su casa, quien además quedó herido tras recibir un impacto de bala en su brazo. Lo que pudimos ver el día de ayer fue que no, que ellos no contaban con custodia y por eso recibieron este atentado. Según criminalística, los sicarios que iban en moto dispararon cuatro veces contra Icaza. Quien murió en la ambulancia mientras era trasladada a un hospital, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, indicó a Televizazo que la funcionaria laboró en esa institución desde el 2013.